Oremos a Dios, Padre Santo, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que oigas nuestra oración como has prometido. Señor, tú dices en Jeremías, buscad la paz y la prosperidad de la ciudad donde yo os he enviado. Orad por la ciudad, porque si ella prospera, vosotros también prosperaréis. Señor Jesús, te pedimos que perdones nuestros pecados. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en cada hogar, en cada conciencia, en cada corazón, en cada espíritu, para que haya paz de parte tuya. Te damos gracias, Padre, que tú conoces nuestra condición, que acuerdas de que somos polvo, de que el polvo fuimos tomado y al polvo volveremos. Pero te damos gracias que por la muerte y resurrección de tu Hijo, nosotros también resucitaremos y que lo que se hizo polvo va a resucitar con un cuerpo nuevo los que somos de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que traigas paz, prosperidad, bendición, no solo es sobre los Estados Unidos y Canadá, sobre México y toda la América Latina, sobre todo el mundo. Oye nuestra oración, Señor Jesús. Honra tu nombre en medio del temor, de la crisis y del peligro. Y te pedimos que nos ayudes a proclamar tus buenas noticias de que Cristo vive, que Él es poderoso y que tú eres un juez justo. En tus manos, Señor, encomendamos estas naciones y nuestro mundo, sobre todo nuestros hijos y nietos, que ellos todos te conozcan y que vivan para tu gloria. Honrate, oh Señor, en medio de la hecatombe, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.